Uh, 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 uh Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos menos Pero me enamoro, se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío cuando me enamoro Y es que tú sin permiso llegaste a mi vida Entraste sin miedo, eres un misterio Y estás en mi ser Indefensa, indefensa ante este amor Invencible, vencedora de mil batallas Fantasías que me dejan soñar despierta Que me vuelven una tormenta Que coincido con este amor Indefensa, indefensa ante este amor No quiero que cambien ni un respiro en ti Quiero que cada segundo sientas que te hago así Que cada beso tiene amor sincero Que no importa el mundo entero Cuando tengo tu mirada frente a mí Que cada sentimiento es verdadero Quieres todo lo que quiero Quieres todo lo que quiero Quieres todo lo que quiero Y nos volvemos prófugas del destino Las veces que no escuchamos al corazón Porque no hay cadenas para este amor Porque no hay frontera, solo pasión Cuando se desbordan los sentimientos Y la tormenta dan bajo el sol De tu sonrisa me enamoré De tus ojitos tu boca, el color de tu piel Yo lo que quiero es estar a tu lado Te canto de frente que como le vamos a hacer Soñando contigo me paso la vida Rebrando por volver a verte en mi guía Por algo el destino te puso a mi lado Él quiere que vivas la vida con mí Corondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Corondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde anidar Pero buscando siempre donde anidar Algo me está sucediendo que no puedo describir Al amor le estaba oyendo Pero tengo que admitir que desde que te vi Supe que eras para mí Supe que eras para mí Supe que eras para mí Oh 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 Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día Robó lo que más quería, y todo por ambición Yo sé que ella es tan bonita, que se parece bendita Pero es un ángel caído, ella es una maldición Esa hembra es mala, esa hembra hace daño Esa hembra no quiere, esa hembra te miente Esa hembra es mala, trae veneno en los labios Su caricia es insulto para tu corazón Esa hembra que ama, está jugando contigo Esa hembra perfecta, es puritita traición Me deje llevar por la pasión La locura que prometió sus besos Y me olvidé que te hace el amor Me deje en la planta de su cuerpo Me deje llevar por la pasión Ya deje llevar por la pasión Porque solo tu amor me dará fuerza A mi camino Porque vivo Entre el amor El deseo En tus brazos no siento el peligro En tus ojos encontré el alivio En tus alas quiero descubrir que sigo vivo Te amaré no importa lo que digan Te amaré aunque me cueste la vida Te amaré aunque quieran separarlos Gritaré mil veces que tú eres mía Te amaré no importa lo que digan Te amaré aunque me cueste la vida Buscando la manera de sanar ese dolor Y dime a ti quien te ha robado el corazón Quien te ha robado a ti la vida No tengas miedo Porque en el mundo Aún existe el amor Aún existe el amor Que está desierto Son tres palabras Solamente Mis angustias Si esas palabras son Como me gustas Como me gustas Lo que te ha robado el corazón O 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 que te ha robado el corazón